¿Dónde estarían las marcas del supuesto asesino agarrando a Nisman? Aquí, en el antebrazo izquierdo. Vos me decís que encontraron cuatro dedos tomando. Sí, como si fueran los dedos de una persona que intenta acomodar a otra. Y a este dato tan inquietante se suma también una suerte de manchas estáticas en la remera del fiscal, en la zona izquierda. Manchas estáticas que tendrían que ver con un goteo del supuesto asesino. A ver, para que nos imaginemos. ¿Querés pasar a la otra foto? Dale, a ver, la cuestión es, si las manchas fueran de él, no deberían estar como si fueran gotas encima de la remera. No es que salen de abajo o creen que vino de algún costado donde él se disparó. Si nosotros tenemos en cuenta que estamos... Es por acá atrás. Claro, aquí esto te estaría explicando sobre la presencia de un asesino.